Vean, ¿sabes qué? Voy a hacer algo ya. Vamos a reaccionar a la Cadillac Scalade, a esta. ¿Sí o qué? Y vamos a reaccionar a una G.I.W.A. 2022. Y vamos a decidir cuál es mejor. Es que no lo supero, weón, no lo supero. Me da mucha rabia cuando las personas siguen una moda, papi. Yo digo, pa, de verdad, de verdad. Es porque todo el mundo dice, no, la G.I.W.A., que yo no sé qué. Eso es una p***a moda, pa. Se lo juro, weón, que este c***a camioneta, a la hora que sea, a la gente le va a gustar más que la G.I.W.A. Es que yo he montado las dos, he manejado las dos, papi. No lo superas, pana, es que no tiene sentido. Estamos hablando de una Cadillac Scalade 2022 Luxury, que vale lo mismo que vale una G.I.W.A. 2022 normal. Es que es el mismo precio, 1.200 millones, 1.200 millones. ¿Me entiende? O sea, ahí no estamos hablando de que, ah, que la de Bled, no. La de Bled ya vale más. Estamos hablando del mismo precio. O sea, en cuanto a relación precio, papi. Esta es la nueva Cadillac Scalade. Y es un poco como Messier 87. No conocen esa referencia. Es grande de la galaxia. De hecho, este coche es tan grande, que seguro tiene su propia tracción gravitatoria. No. Oh, Dios mío. Sí, en este video voy a... Uy, parce. Qué p***a acabamos de ver. Ay, Dios mío, me dio ganas de vomitar. Pate, llevo otra vez eso. Ah, Dios mío. Sí. Oh, Dios mío. Maripa, ¿por qué todos los que hacen el doblaje de inglés a español o lo hacen así? Oh, rayos. Tío Billy. Tío Billy. Estás viendo los rines de este coche. Oh, esto tiene que ser una pequeña broma. Solo mira ese pequeño volante. Oh, rayos, Mike. Háblame de esto. Porfa. Llama al abuelo Steve. Abuelo Steve. Tienes que ver esto. Maripa, ¿por qué es así? ¿Por qué no pueden hacerlo diferente? ¿Ah? Dios mío. Espérate. Es que no está como el review en español, ¿sí o qué? Review español. A ver. Extraordinario y lujosísimo auto. Dicho auto... Papi, es que es muy grande. Por mucho tiempo tanto... Ah, bueno. Y lo chimba de la Kaila que es que... Tiene como una suspensión que se baja y queda prácticamente rozando el piso. O se sube y esa malpada para subir muros. Uf. Un gran alemán o un gran SUV de lujo estadounidense. O sea, eso es una tecnología, pa. Y no hay un SUV de lujo estadounidense como este de aquí. Uno de los más icónicos autos desde hace más de 25 años. Con la farándula, con los actores, con la música. Y sin lugar a dudas, uno de los autos o de los SUVs que más deseamos tener. Mi nombre es Gabriel Salazar. Esto es Autodinámico. Y hoy con ustedes, la totalmente nueva... Vamos a ver ese. Tanto como su gigantesca masa se lo permite. Pero la verdadera novedad con la nueva Skaleid está en el interior. Porque sí, el exterior podrá ser a lo mejor muy conservador, muy cuadrado, muy normal. Pero el interior es simplemente otro nivel. Es un interior sofisticado, con gran diseño, muchísima tecnología. Y desde luego, enormes pantallas que hacen de la experiencia a bordo toda una ocasión. Qué locura eso, papi. El otro auto te va a dar una experiencia similar a la que te ofrece Skaleid. Y esto se debe a que los ingenieros de General Motors, sin lugar a duda, pusieron énfasis en cómo disfrutar el camino cuando está sentado en los asientos delanteros. Papi, es un avión. Así es. Este es un interior totalmente nuevo. Y eso que la mía... O sea, esta es versión Nuber. La mía, la Luxury. Es que la Luxury es muy escasa, pa. Vean, ustedes... No sé si han visto la mía, weón. Esos acabados que tienen esas... No, es que yo tengo que hacerle mi propio review, weón. Esos días hago un IRL. ¿Qué les parece si esta semana hago un IRL, weón, en la Cadillac? Esta semana voy a hacer un IRL en la Cadillac. Y voy a salir a la calle. El primer y juega seguidor que me encuentre lo va a subir. Los primeros cinco. Y me lo llevo a comer por ahí, weón. Un IRL compró ropa. Vamos a hacerlo real. Es más, es tan nuevo que todavía tiene los plásticos protectores. Así que cada cuando tienes la oportunidad de hacer el unboxing de una escalera. Así que, silencio, por favor. Micrófono. Lo hace la semana que entra. Uf, eso fue mero. Uf. Sin lugar a dudas, la parte más... Esta pantalla que además es curva... Mira, mira. Sí. La de la derecha que en este... En tracker o el mismo que encuentras en Malibu o en Suburban... No. Papi, la cámara de eso. Uf. No, 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 no. Aquí en la frente del conductor tenemos el clóset de instrumentos que desde luego es el tiempo que has con... El espejo retrovisor de diseños distintos. Espérate, espérate. Lo puedes cambiar a la cámara de realidad aumentada. No es broma. Mira eso, mira eso. Que desde luego ve lo mismo que estás viendo tú enfrente. Papi, es... Cuando estás circulando, empieza a aparecer flechas en discusión. Distintas direcciones diciéndote hacia dónde ir. Para que no solamente lo veas desde el mapa. Y si no entiendes bien de... Es esta calle o es la siguiente... O sea, usted puede manejar solo viendo la pantalla de aquí. Sin ver ahí arriba. No sé para qué es eso, pero puede manejar. Y eso le dice literalmente por dónde ir. O sea... No, no, eso es una cosa... Si usted va rápido, pa. Y digamos que usted va a re... Usted va en el celular, ¿sí o qué? Normal. Y usted no se da cuenta, maripita. Tiene un carro al frente. El carro frena solo. Tiene un... El freno es tan híjuepura que cuando él ve que se va a chocar, el carro frena solo. Usted se chocan en el carro, usted tiene que ser un invejo. Por ejemplo, yo mi carro... El carro aquí para asegurarlo... Tocas evaluarlo por 1.200 millones de pesos. Y pues yo lo aseguré por 500 millones. Porque yo dije, maripita. Si yo aseguro eso por 1.200 millones, hay que ser muy estúpido. O sea... Papi, pues usted chocase en una... O sea, lo único es que usted vaya por un barranco. Pues sí que eso quede en perdida total. Maripita. Usted no se puede chocar en nada. Mierda solo con la tecnología que tiene. No, la cámara de realidad aumentada te va a indicar en dónde... Ahí me va a chocar. Ahí me termino chocando. Pero espera, hay más. Porque abajo está la visión nocturna. Esta visión nocturna solamente sirve cuando genuinamente está oscuro. Pero es espectacular. Porque no solamente es una cámara infrarroja. Es una cámara térmica. Entonces, es bastante fascinante estar viendo los autos que están enfrente de ti. Y ver las llantas calientes. Ver justamente los escapes. Si es un coche con el motor trasero. Ver justamente... Sí, es el único, el único carro ahorita en Colombia. No sé si en Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica también. Que se le puede poner blindaje 7. Es la Cadillac. El único hueón. Yo sé que en Colombia es el único que se le puede poner es la Cadillac. Yo creo que es en todo Latinoamérica. Es el único carro ahorita que se le puede poner un blindaje 7. O incluso animales que no veas. Si se te cruza un perro o algo. La cámara de visión nocturna lo va a ver sin importar lo oscuro que esté el camino. Wow. Sin lugar a dudas, este coche tiene absolutamente toda la tecnología que puedes ver en un auto de esta categoría. Pero todavía hay más. Porque además de los asientos con calificación y ventilación que ya esperas. Además del sistema de navegación. Además de Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos con cargador inalámbrico de celular aquí. Ya eso. Usted pone el celular ahí, ahí donde lo tiene y empieza a cargar. Solo poniéndolo ahí. El mejor sistema de audio que he escuchado en un auto. Punto. Este sistema es un sistema AKG con algo así como... 100% real. Papi, es que no puede. No puede, ¿verdad? Una llegó a ser mejor que esta mierda. Papi, el sonido de esa vuelta adentro. Para quien no conoce AKG, es una marca que hace audio de referencia para estudios. Es un sistema de audio bastante, bastante pro. Y es un sistema que además es opcional. Cuesta por ahí de 65 mil pesos extra. Pero sinceramente, si ya estás gastando más de 2 millones en esta camioneta, por favor, compra el sistema de audio AKG. Vale totalmente la pena. Porque lo sorprendente es que además de un increíble sistema surround que sientes en la música en todos lados, gracias a bocinas incorporadas en la cabecera, además de todo eso, también es bueno decodificando audio incluso de fuentes no tan buenas. Por ejemplo, si estás escuchando audio desde Spotify en tu teléfono, mediante Android Auto inalámbrico, de todos modos, la calidad del sonido es espectacular. Así que, sí, te recomiendo totalmente el sistema de audio. Es que la Yigua, ahorita vamos a ver la Yigua, pero vean toda la tecnología que tiene ese. Se exige, pues las cosas mundanas. Tenemos un techo panorámico, desde el camioneta en 3D. Mira eso, ve, ve, ve. Bueno, que no tienes en este coche, realmente lo tienes absolutamente todo, e incluso el tema de practicidad. Porque abrimos esto, dos portavasos grandes. Me gustaría que fueran calefactables o enfriables, pero bueno, no se puede tener todo. Puerto USB tipo C, Puerto USB tipo A, lugar para guardar tu llave en la parte de acá. Puedes controlar el sistema de entretenimiento con la pantalla táctil o mediante este controlador rotativo, si así lo prefieres. Simba. El cuadro inalámbrico que les dije, una guantera gigantesca. Aquí. Es una cosa gigante. Pero bueno, ideas para la siguiente generación. La puerta, desde luego, que pasa la puerta de la botella grande. Tienes también una enorme guantera para guardar cosas y que además viene a ver si operas. Desde luego, es caliente. Está diseñada también para... Las pantallas de atrás para que juegue Play 5 relajado. Que los ocupantes de atrás estén en entero lujo y confort. Y la cabeza, que esperaba, tienes internet panorámico. Desde luego, es caliente, la versión larga. Aquí estamos bien. Es una cajuela que sin problema alguna te puede llevar aquí las... Con los dos... Desde aquí. Mira. Puede tirar todo hacia atrás. Papi, es un motor V8. La malpa... Muy rápida. Mira, esta es 2020. Ah, no. O no sé. Pero bueno, yo creo que la mía es más lujosa que esta y todo. Porque hay muchas cosas que se me ha mencionado que tiene la mía. A ver, voy a mirar la G-Wa. Vamos a ver la G-Wa. G-Wagon 2022. Resumen. A ver. A ver, vamos a ver. Esta está muy linda. Es que, a ver. ¿Qué pasa? Esta malpa... Tiene mucha presencia por fuera. No, la G-Rocket no. Porque la G-Rocket es la que tiene... Es la que tiene Blitz. Nosotros estamos hablando de la G-Wa normal. La G-63. Esa es la que tiene el mismo precio que la Cadillac. ¿Me entiende? Esa es la que tenemos que ver. Porque es que la... Papi, la de Blitz vale como 1.700 millones. Entonces, no puedes comparar una de 1.200 a una de 1.700. No es justo. O sea... Ella es un diseño más exclusivo. A ver. Yo sé, huevón, que a la gente le llama mucho la atención Mercedes y los hijuepu... colores. Espera, y verá. Bueno, esto es lo que tiene. El traque y eso, sí. La gente también se sorprende con una mierda. Chimba de rines. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. ¿Qué? 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 A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Vea, yo le voy a decir algo. Yo en mi cae y la choco si huevón y la guay la vuelvo una mierda y lo estripo. Nunca te hace pensar que estás en un auto de pequeñas dimensiones. Me encanta. Porque transmite esa rudeza que tiene en su exterior, en el diseño, en el manejo. El motor, sientes como el auto se balancea. ¡Ah! Inmediatamente, si ni siquiera te has movido un par de metros y ya sientes como ese motor... Bobas. Estás quedando fuerte, preparado para que tú... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, qué, 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 qué. La gran diferencia que tenemos entre G500, G550 y G63 es que esta en especial está hecha para ir más rápido. Sí, tenemos posibilidades 4x4, cosa que yo no sé. Si eres de esas personas que tú, por ejemplo, necesitas un blindaje, te da de pronto inseguridad, tenemos bloqueos de diferencial. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que tenemos. A ver, a ver. De lo que tiene diferencial, trasero, central y delante de manera interna. Bobas. Lo cual nos habla de la capacidad. A ver, a ver, a ver, ajá. También, por supuesto, tenemos la posibilidad de llevarlo a 4Low. Y... Una mierda. Hablamos un poco de lo que tenemos en nuestras pantallas, porque tenemos... Esto parece que fuera una, pero en realidad son dos. Tenemos una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas que es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. Tiene conectividad Bluetooth, radio AM, FM y ya me estoy pasando donde me tengo que ir. Es ángulo, por supuesto, no es táctil. Tenemos la posibilidad... La cámara es buena, tiene una buena cámara, pero la de la K y la es mejor, hay que decirlo. De la pantalla de infoentretenimiento, nuestro sistema con... Esa malpada solo es bonita y ya, pa. Listo, lo tenía que decir. Esa malpada solo es bonita. Hay una pichas técnica que es no sé que tenemos un poco de menor ángulo ventral, porque tenemos las salidas de escape en una posición diferente que nos van a limitar quizás un poco más las capacidades off-road. No ha dicho una pichas, no ha dicho una pichas, huevón, literalmente no ha dicho un chimbo. Hace marido no me cansaba de decir todo lo que tenía esa Kaila, no ha dicho un chimbo. Es algo mínimo también. Pero ya me desconcentré, que yo empiezo a disfrutar de la máquina y me voy yendo para otro lado. Estamos hablando del clúster de instrumentos. Tenemos entonces un clúster de instrumentos completamente digital. Tenemos toda la velocidad de manera digital. Vea, cuando vengas a conocer a Blesy y traigas esa yegua, vamos a hacer un stream. Los dos, con los dos carros. Papi, ahí sí vamos a poder mostrar todo, eso es lo que vamos a hacer. Pero huevón, lo único que yo quiero es que cuando ustedes sean millonarios, hagan una buena compra, la verdad.